Un centenar de profesionales del sector del dulce se dieron cita el miércoles 1 de julio en la sede de COE en Madrid con motivo de la celebración del primer seminario del dulce organizado por ProDulce y la revista Dulces Noticias y Algo Más. Bajo el lema El valor de una pausa, la jornada que inauguró el director general de la industria alimentaria Fernando Burgaz, reflexionó sobre el presente y el futuro del sector gracias al análisis cuantitativo de Nielsen con una radiografía del consumidor actual a cargo de AECOC. Concluyó el seminario con una mesa redonda entre fabricantes y distribuidores. En el último año, las cifras de finales de 2014, en términos generales, nos daban un valor de las exportaciones por encima de los 40.000 millones de euros. Agradeceros el trabajo que estáis haciendo, el animaros a seguir adelante, las cifras de este año que luego veréis se vean superadas por la del que viene y los siguientes. Estoy contando, evidentemente, con el apoyo del ministerio. El servicio de estudios de COE acaba de incrementar las perspectivas, nuestra previsión de crecimiento para la economía en el 2015, situándola en el 3%, aunque oficiosamente pensamos que va a estar incluso por encima del 3%, pero esta es la previsión oficial. La idea de hoy es ver tendencias, realizar un poquito hacia dónde va el sector, pero sobre todo, y lo más importante es aprender de experiencias. Porque si algo tengo claro después de cuatro años como presidente de Produce, es que la unión es importantísima. El sector de Produce es el quinto dentro de la industria de alimentación en exportaciones. Hablaremos de exportaciones porque realmente es espectacular. Y el séptimo en facturación, facturando casi 4.500 millones de euros. La confianza del consumidor empieza a crecer. ¿Por qué? Pues porque empieza a haber noticias positivas, el PIB empieza a crecer, el paro empieza a mejorar ligeramente. Todo eso hace que hay un contexto en el cual el consumidor empieza a confiar un poco más en nuestro país. Podemos decir que la sección de confecciones, y aquí me quedo fundamentalmente con los productos dulces, con los que os interesa, podríamos decir que el 72% de toda esa cantidad se mueve en supermercados e hipermercados y un 28% fuera. Esto no es igual por categoría. Todo el componente impulsivo en nuestros hábitos de compra, pues nos guste o no nos guste, están interviniendo bastante en nuestra manera de comprar. Lo primero, y siempre suele salir el mismo concepto, es la reducción de precios desde la primera unidad. Lo que Nielsen llama la reducción temporal de precios. De largo es la promoción preferida por el shopper. El debate yo creo que es lo que mejor nos permite a todos conocernos. Conocernos y practicar la empatía, ponerse unos en el lugar de los otros. Y la industria y la distribución tienen necesariamente que caminar unidos para conquistar a ese consumidor que comentaba Xavier, que es nuestra gran meta en el final del camino. Somos un sector que realmente aportamos valor al consumidor. Somos un, como comentábamos, muy emocional. Generamos sonrisas, generamos diversión. Bueno, es un producto que genera placer, o sea, un gran valor y que creo que nos diferencia mucho ante otros sectores. Innovación. Lo hemos emocionado muchas veces, pero innovación, como decíamos, la innovación no solo en lanzamientos. Innovación también en formatos, en maneras de compra, en el nuevo e-commerce. O sea, yo creo que es una industria que realmente nos debemos. El consumidor nos exige mucha innovación, por tanto. El sector del dulce es el séptimo en tamaño. Lo segundo que me llama la atención y que es algo muy bueno para vosotros es que está muy diversificado. O sea, representáis a cinco subsectores, con lo cual el consumidor puede variar de ocasión de consumo como vosotros mismos. No tiene por qué irse a otra categoría competitiva o a otro momento. El consumidor cada vez está pensando más en qué compra y cómo lo va a utilizar y qué repercusión tiene para su salud o para la salud de sus hijos. Y eso es importante. Y el concepto de sostenibilidad porque, evidentemente, podemos usar aceite de palma, ¿por qué no? Pero si viene de fuentes sostenibles y lo decimos claramente. Hablan de 320.000 puntos que se pueden llegar a vender los productos que nosotros manejamos. Realmente nosotros nos focalizamos quizás en torno a 50.000 puntos, todo el sector nuestro, 50, 60.000. Estamos actuando en ese sector en torno a 550 operadores. Esos 550 operadores, en algunos casos, se han agrupado y estamos en una situación un poco más de fuerza porque se han hecho una serie de organizaciones que tratan de, digamos, potenciar un poco nuestra imagen de debilidad que tenemos ante los grandes fabricantes. Por tanto, 40 años que hemos sabido estar ahí y nosotros pensamos que durante esos 40 años el propósito que siempre nos hemos planteado es estar cerca de la observancia, de la evolución de los mercados, una observancia permanente de diálogo con nuestros principales stakeholders, las distintas instituciones, asociaciones principales del sector y también hacer unos planteamientos en el ámbito ferial, plantearlo con distintos modelos. Seguro que todos nos llevamos muchas reflexiones a casa sobre las que trabajar y sobre las que continuar desarrollando nuestra labor, que era un poco otro de los objetivos. Esta cita era necesaria y está muy bien que la podamos mantener anualmente. Y es eso, hacerlo nosotros evidentemente como asociación creemos en el valor de la asociación, del conjunto, del juntarnos, pero en ningún caso somos ni excluyentes ni exclusivos. Esta sea simplemente la primera de muchas otras ediciones posteriores. Y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.